Esta semana fue noticia en el Estado Bolívar la jornada de manifestaciones de los empleados del sector de educación, quienes continúan demandando mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo. Un 95% se está cumpliendo el paro convocado por la FAPU y por las diferentes federaciones a nivel nacional con respecto a las demás universidades. Los administrativos y los obreros en un 95% estamos protestando. ¿Qué exigimos? El cumplimiento de la firma del contrato colectivo, una discusión donde se discuten las cláusulas sociales, donde tengamos un salario digno, donde nos puedan pagar nuestras prestaciones sociales indexadas, donde nos podamos rescatar nuestras casas de ahorro, donde podamos rescatar nuestro HCM, donde podamos tener una universidad donde podemos trabajar dignamente y decentemente. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien que cobra 240 bolívares o 90 bolívares o 140 bolívares, como cobran los administrativos, obreros y profesores de la universidad, pueda sobrevivir. No podemos sobrevivir con 240 bolívares en una quincena. No queremos bonos de guerra, ¿vale? Lo que queremos es un salario digno, anclado al dólar BCB y que nos permita a nosotros llevar una alimentación balanceada y digna a nuestro hogar. También queremos vestirnos, también queremos comprar medicina, también queremos vivir dignamente. No tenemos esas camionetotas que están en Miraflores. No vivimos gordos como está el que está en la presidencia de la República. No, estamos prácticamente muriéndonos de hambre y le pedimos a este gobierno que recapacite, le pedimos al Magisterio unido porque vamos a un paro nacional indefinido. Por otro lado, la alcaldesa del municipio Piar presentó su memoria y cuenta. La funcionaria destacó una inversión de 900 mil dólares en un proyecto correspondiente al área de la salud. El 14 de febrero terminamos de inaugurar una unidad de hemodiálisis de última tecnología. Hoy estamos hablando de casi 900 mil dólares comparado a lo que fue inversión con 14 máquinas, dos máquinas positivas, 12 máquinas negativas para atender no solo el municipio Piar, para atender todo el sur del estado de Bolívar. Y qué importante que los pacientes anteriormente iban hasta Caroní, hasta Ciudad Bolívar, los diupates. Imagínate lo que estaba en Padrechen, Guasipati, Tumeremos. Y por supuesto, nosotros ahorita ya planteada en un proyecto que va a ser un impacto para el municipio Piar, que es la ruta oncológica con su farmacia oncológica, que vamos a luchar para que en los próximos días podemos incorporarla en este sistema público. En materia de comunidad, habitantes del sector altavista denunciaron el mal estado de las calles. Dijeron que por los huecos que presenta la vialidad, los vehículos se rompen. También exigieron alumbrado público. Rota la calle tiene muchísimo tiempo, como cuatro o cinco años rota. Y no se preocupa para nada el alcalde Tito de mandarnos a arreglar. Arregla todo por donde pasa la reina, pero menos esta, que es la carrera curi, que es importante, que está cercana al hospital y que está cercana a la UNEXPO. ¿Será que no quiere los estudiantes? Algo pasa. Porque arregla por el mercado de una área, pero por aquí no. Mi exigencia es que mande a repavimentar esta calle, que le pongan luces, que es oscura, que nosotros tenemos que comprar reflectores para iluminarnos y protegernos de los malandros. Por otro lado, residentes del sector UNARE denunciaron el colapso de las cloacas. Afirmaron que la situación representa un foco de contaminación. La alcantarilla de aguas negras está horrible y eso tiene también años de años ese botadero. Y sí nos afecta en todo, en todo sentido, realmente. Bueno, y nos afecta porque yo voy pasando por acá, a veces pasan los carros y salpican, ¿verdad? Hay bastantes personas, conductores que no tienen el, ¿cómo te digo?, el sumo cuidado. Y entonces pasan y te llenan de agua. O sea, allá allí te afecta. También cuando vamos nosotros, también en el transporte público a esperarlo, tienes que ponerte más allá porque también afecta. Bueno, y me gustaría que las autoridades pudieran arreglarlo. Una situación similar viven en la comunidad Ventuari de Puerto Ordaz, donde los vecinos conviven entre aguas negras y olores putrefactos. Esperan que las autoridades gubernamentales atiendan el desborde de cloacas. Bueno, es horrible porque la verdad eso es una contaminación para uno. Hay niños, este, al pasar por aquí, bueno, no sé si notas el hedor que pega. Los carros, bueno, pasan por aquel lado porque pisar esa agua, de verdad que es algo desagradable. Hemos pedido, solicitado que por favor reparen eso, pero hasta ahora, bueno, no se ha podido hacer nada. En el estado Lara se cumplen 50 días de protestas encabezadas por docentes que siguen exigiendo una respuesta al aumento salarial que piden. Nosotros vamos a continuar porque el magisterio de manera muy consciente, con mucha determinación, con mucha fuerza, ellos van a continuar en la calle. Y van a continuar en la calle porque ellos no pueden desplazarse a su trabajo. Con un salario en el cual está por debajo de lo establecido a nivel mundial, el maestro ahora está padeciendo de hambre, está en la pobreza extrema. A esta agenda de calle se sumó también el sector universitario, cuyos líderes afirmaron que vendrán nuevas acciones para presionar al gobierno. Lo que más nos llama la atención es el silencio absoluto del Ministerio de Educación Universitaria, consciente de la situación que en este momento reina a nivel institucional y laboral. Cambiando de tema, defensores de derechos humanos exigieron a la Defensoría del Pueblo de Lara pronunciarse por los casos de presuntas violaciones de derechos humanos que aún no han sido procesados. En el año 2017, en el estado Lara, hubo más de 20 muertos por el tema de las protestas. De forma pacífica, la cadena de mando acribilló a esos jóvenes solamente por exigir libertad. Aunado a esto, también tenemos que indicar que en el año 2019 y en el 2017 igual, aquí todavía siguen existiendo presos políticos que están en los procedimientos. En Barquisimeto, los ciudadanos manifestaron su preocupación por la pérdida de clases que han tenido los niños del sector público. Yo estoy de acuerdo con el paro que ellos están haciendo, los apoyo al 100%, pero dado la situación, los que están sufriendo con el paro son los niños, los que se están formando en este país, en una educación, porque ellos son los que están atrasados académicamente. Ellos no tienen la preparación, no están suficientemente preparados, tienen un atraso enormemente por los paros que se han venido a manifestar desde el 9 de enero. A estas alturas, todavía ellos no tienen un plan de actividades, no tienen tareas en el lugar que hacer, sino lo que uno les enseña, y eso es a la cala larga, eso no está avalado ante la zona educativa. En un caserío de la parroquia Aregue del municipio Torres, los pobladores pidieron la dotación del ambulatorio de la zona. De cinco años para acá, no tenemos médicos, no tenemos ambulancia, no tenemos medicina, no tenemos nada. El ambulatorio actualmente cuenta con una sola enfermera, que está de guardia, y los demás días el ambulatorio se encuentra cerca. Para finalizar, en el municipio Jiménez, los ciudadanos pidieron acondicionar la emergencia del hospital de Quíbor para la espera de los pacientes que deben estar afuera del centro de salud hasta que sea su turno de ingreso. Bajo la inclemencia del sol e intentando resguardarse a la sombra de los alrededores, deben permanecer los habitantes del municipio Jiménez en las afueras improvisadas de la emergencia del hospital Baudillo Lara de Quíbor. Desde finales del año pasado, se encuentra en remodelación las instalaciones de la emergencia. Esta había sido prometida para ser inaugurada en el mes de diciembre y a la fecha, primero de marzo del 2023, aún no hay respuesta. En Nueva Esparta, los sectores laborales mantienen activas sus exigencias. Tras una asamblea de la Intercremial Educativa en la Universidad de Oriente, trabajadores, obreros y profesores dijeron estar dispuestos a radicalizar su protesta, pues el deterioro de su labor se acentúa. La población estudiantil de la UDO va en aumento y no habrá capacidad para atenderlos y no vislumbran la disposición del gobierno a mediar en la situación. Nos eliminaron la parte de salud, nos eliminaron todos los bonos que nos daban, nos eliminaron absolutamente todas las reivindicaciones que nos daban para los juegos, las que nos daban para la investigación, para los estudios. Entonces, quedamos absolutamente sin nada. El gobierno pretende, a través de esto, llevarnos hacia una convención colectiva única, donde haya un salario único y eliminar todas las reivindicaciones que a nosotros nos corresponden y que no hemos ganado por ley, a desconocimiento de los gremios que legítimamente fuimos electos y pactando con unos gremios que no fueron electos por ninguna parte y que son afines al gobierno nacional. Seguido a la protesta universitaria que continuó en la avenida Rafael Tobar, los gremios docentes alcanzaron el décimo municipio en su protesta itinerante. La Federación de Trabajadores de Nueva Esparta brindó su respaldo y rechazó los argumentos del gobierno. Están utilizando, en el caso de los educadores, a la lomba para obligarlos a trabajar. Ah, pero no se dan cuenta que las escuelas están destruidas, que la alimentación para los niños no es buena, no es de calidad. Imagínate un espagueti con sardinas de lata para un niño de tres años. ¿Por qué no interviene la lomba allí? ¿Por qué no interviene la lomba cuando un niño va y se desmaya en la escuela porque va mal alimentado? Como agregado a la conflictividad puesta en manifiesto por los diferentes sectores laborales, el Sindicato Único de Transporte manifestó su descontento por la reducción del cupo asignado de combustible a precios subsidiados. Advierten que la consecuencia será menos unidades en la calle. El gobierno nacional no puede seguir experimentando a través de la plataforma patria con las necesidades que tenemos los trabajadores. Es anticonstitucional. Se ha malinterpretado o se le ha dado un mal uso a esa palabra subsidio, haciendo creer que el transportista está recibiendo el 100% de la necesidad del combustible. Y es totalmente falso. Hoy está Venezuela, está prácticamente paralizada la unidad, porque 40 litros lo que representa es el 10% del uso diario de una unidad de transporte. ¿Qué puede trabajar? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Califican como desproporcionada la medida, pues los mototaxistas tienen una asignación diaria de 120 litros de gasolina. En otras notas de igual carácter social, ciudadanos se sienten en estado de indefensión cuando de enfrentar problemas de vivienda se trata. Es el caso de Carlos Godoy, padre de familia, que asegura estar a punto de quedar en la calle, pues en su situación de inclinato ha habido presuntas irregularidades porque los supuestos propietarios son familiares de la autoridad municipal. Intenté comprarle la vivienda en su momento, ellos no presentaron ningún documento de propiedad ni título, nada, que yo pudiera comenzar a gestionar ante alguna institución bancaria, un crédito hipotecario. Pasaron un tiempo que yo esperando por los documentos, lo que me llegó fue una citación de la defensa pública en materia de inclinato. Todos los entes que he ido, o sea, lo que se me dice que no se me va a dar solución habitacional, que no hay soluciones ahorita en el estado. Sin embargo, de primera mano supe que ahorita en enero el alcalde entregó 10 inmuebles en Villa Soita a casi todos personales de la alcaldía. Pasamos al ámbito de la salud y es que profesionales del área recomiendan retomar medidas básicas de protección para el contagio de virosis relacionadas con la COVID como la inmunización, pues se han detectado casos fuertes de gripe. Ya vamos por la cuarta dosis, tenemos actualmente vacunados aproximadamente el 75% de la población en general. Yo los invito a que por favor se unan a la campaña de vacunación, ya que es importante porque nos inmunizamos, evitamos que nos, no vamos a evitar que nos dé, pero sí evitamos que nos dé con menos intensidad. Y que pues los invito al uso de tapabocas, que es muy importante, en espacios reducidos. Y en el seguimiento a las actividades preparativas para la Semana Santa, la Asociación de Palmeros Asuntinos invitó a niños de la comunidad a sembrar semillas de palma para crearles sentido de pertenencia hacia una tradición centenaria. Le dimos la oportunidad también a los niños de que ellos vinieran a este vivero para que ellos mismos, con sus propias manos, pusieran a germinar las semillas, que precisamente casi todas estas plantas que están acá han pasado por las manos de los niños. Han sido germinadas por ellos y se han puesto a desarrollar precisamente, igualmente como la actividad que ellos están realizando. Y para nosotros, pues, a través de estas actividades podemos garantizar de que nuestro futuro como palmeros está asegurado. Para los palmeros asuntinos, Patrimonio Cultural Municipal, esta actividad garantiza el futuro de su práctica cada domingo de ramos. El Consejo Municipal de Maracaibo inició procedimiento contra la antigua gestión por trabajos inconclusos en el mercado popular de la curva de Molina, al oeste de la ciudad capital, donde hay más de 560 comerciantes afectados. A algunos le quitaron 400 dólares, a otros le quitaron 1.900, a otros le quitaron 2.500, a otros le quitaron 1.800, a otros le quitaron 800, o sea, es diversa. Está entre 300.000 y 400.000 dólares de los 569 de los que han venido entregando soporte. Tengo más de 40 años en la curva, me tumbaron mi local, le traje fotocopio de los papeles y me tumbaron locales de mis hermanas, todas las familias que estaban trabajando. Los habitantes de la ciudad de Maracaibo, el occidente de Venezuela, aseguran que las fallas en el suministro de agua por tuberías es de sus principales problemáticas. Lo que más nos falta es agua, señorita. El agua es insoportable por aquí, por el centro de Maracaibo. Muy escasa. Pregúntame otra cosa, porque no te puedo decir que hago magia. Entonces, no, camiones. De esa manera nos resolvemos por acá, por el centro. Tenemos que comprar por cinterna. ¿Cómo hacen? ¿Qué precio tienen esos camiones? Un dólar la pipa. ¿Y alcanza el salario? No. ¿Cómo hacen? Bueno, yo trabajo de mi cuenta, entonces, de lo que, poquito que me gano, hay que comprar el agua, los servicios. Representantes del sector empresarial y comercial del Estado de Zulia aseguran que continúan registrándose el robo de ganado, así como la competencia desleal con los productos que ingresan desde Colombia. En los últimos meses se ha incrementado de una manera exponencial el robo de ganado a nivel de finca, no robos de ganado de manera masiva, pero sí se han presentado muchos robos en finca, uno, dos, tres, cuatro animales, y ha sido muy consecuente y ha sido muy constante durante los últimos meses. Hoy en día pasa de manera legal y sí podemos decir que hay algunos productos que vienen subsidiados desde Colombia que están afectando los productos nacionales. Hay algunos productos provenientes de la ganadería, como leche, hay unos productos también como el pollo, que está afectando la economía y la producción de pollo en el Estado. Entonces, bueno, es un tema para la discusión, es un tema donde nosotros los gremios no nos cerramos a que puedan entrar los productos colombianos, pero el tema es que los productos colombianos están entrando con ventaja sobre los productos venezolanos. El colapso de una tubería de aguas residuales mantiene afectados a los habitantes del sector La Chamarreta de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, al occidente de Venezuela. Situación que por más de un año ha generado molestias y enfermedades en los vecinos. Más de un año con esto, lidiando con esto. Esto que ustedes ven aquí lo improvisamos, esta señora aquí presente, mi persona y varios vecinos, para poder que el agua se fuera como un dique. Nosotros estamos realmente cansados. En la zona limítrofe entre los municipios Maracaibo y San Francisco, se encontraba el ambulatorio Pradera Baja, que formaba parte de la red de ambulatorios de Maracaibo de la Secretaría de Salud. Sin embargo, en la gestión del exgobernador Francisco Arias Cárdenas, fue demolido para su remodelación, la cual nunca se ejecutó, dejando a los vecinos sin atención médica. De buenas a primeras lo tumbaron y entonces ya ahora no contamos con esos servicios. Aquí había medicina general, ginecología, ecograma. Eso era una buena ayuda que nos brindaba ese servicio porque era gratuito. Y eran excelentes doctores, había muy buenas especialidades. Y entonces queremos que otra vez retomen ese beneficio, ya que no contamos con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!